Música Música A todos les pido la bendición, les doy salud, mucha prosperidad, mucha felicidad y mucha unificación para todos los presentes, para toda Cuba y para todos los países del mundo. Orul y borul, orul y boya. Orul y borra, orul y borra. Cuando supe que viajaría a Cuba, no estaba muy segura de lo que estaba buscando, pero hoy, puedo decir, con certeza, lo encontré. Tanto como yo camino, tanto como yo trabajo, y no encuentro una limonada. Para mi viejo, Bábalú ayer, San Bábalú bajo a la tierra, Santa Bárbara también, ay Dios mío. Y el es Gua, cuatro caminos, con permiso de San Miguel. Con permiso de San Miguel. Con permiso de San Miguel. Hay ombdro. Gracias.